hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube dos adestamientos en este vídeo de preguntados vamos a contestar a nuestra amiga lorea que nos escribe desde ganapagar contándonos el caso de su perrito duende un cruce de border collie que persigue corredores a los que quiere morder el culo lorea nos cuenta que cuando está con su border collie en el campo y va a pasar un corredor llama su perro pide que se sienta a su lado deja que pase el corredor y una vez el corredor ha pasado pues lo libera deja que se levanten las preguntas de hacer esto es correcto no pues bien lorea hacer esto es correcto muy bien esto que haces es pedir al perro una conducta alternativa en este caso que irá al perro que se siente cuando lo que realmente le pide el cuerpo a duende es perseguir al corredor y morder el culo que pasa que ella es canela mi gatita que también quiere salir en el vídeo y conoceros bueno aparte de esto que estás haciendo de conductas alternativas estaría fenomenal que trabajarás en la base del problema en este caso tenemos un caso de predación los perros como bien sabemos son animales cazadores por eso los perros persiguen pelotas frisbees y algunos persiguen corredores y bicicletas y coches en algunos casos con lo cual lo que tendríamos que hacer es convertir a esos objetos a esos corredores en sujetos sociales enseñará duende que los corredores no son presas ni ovejas a las que pastorear sino que en este caso serían personas como nosotros bien como llevaríamos a cabo esto bueno pues preparamos prepararíamos el escenario estaríamos en un sitio en que pasa la gente caminando y estaríamos con duende a nuestro lado estas personas pasarían caminando ignorando al perro y en algunos casos interactuando con nosotros hola buenos días buenos días pasarían de largo algunas de esas personas también harían caso al perro hola perrito pasarían de largo bien poco a poco esas personas ya no pasarían caminando sino que pasarían caminando un poquito más rápido un poquito más rápido un poquito más rápido algunos interactuarían con nosotros otros no de manera que el perro llegaría un momento en que no se inmutaría vería que bueno que gente que pasa andando y hasta no pasa nada con el transcurso de las sesiones de esas personas pasarían trotando pasarían corriendo alguno pasaría sprintando de manera que el perro poco a poco vería que no son ovejas ni son presas son personas como nosotros este mismo trabajo lo podemos plantear con perros que persiguen bicicletas algunos amigos nos plantean por redes sociales el mismo problema mi perro persigue ciclistas y ya me han echado la bronca y algún ciclista es abajo de la bicicleta y me ha montado un pollo bueno pues haríamos exactamente lo mismo estaríamos con el perro en un sitio con el perro sentado y pasaría un amiguete nuestro con la bici en la mano hola buenos días buenos días pasaría de largo y poco a poco ese amiguete ya no pasaría con la bicicleta en la mano sino que pasaría encima la bici caminando nos saludaría a lo mejor saludaría el perro también hola chico y pasaría de largo no pasaría nada y poco a poco pues nuestro amigo pasaría con la bicicleta ya montando la bici despacito y cada vez más rápido de manera que el perro se daría cuenta que ese ciclista no es una presa ni es una oveja sino que es una persona como nosotros vale entonces así poco a poco el perro iríamos reducción de ese instinto de caza en el perro y porque el perro vería que son personas como nosotros no es una oveja ni es una presa a la que cazar vale así que pues muy bien lorea el trabajo que está llevando a cabo está fenomenal sigue así trabaja un poco también en la base del problema pero está fenomenal lo que estás haciendo y a todos los demás pues bueno gracias por el seguimiento de nosotros en redes sociales y ya sabéis que cualquier duda perruna que tengáis podéis mandarnos vuestros mensajes con el hashtag preguntados a nuestra página web 2 adiestramiento puntocom también por privado en facebook o en youtube de acuerdo gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vídeos